buenos días bueno una cosa ante todo y es que espero que os haya gustado el vídeo anterior y perdón porque es que se nos fue un poquitín el tiempo no sé si ha salido un vídeo de treinta y tantos minutos qué pasada y es que con la cosa de que papá no curraba pues nos vinimos arriba y claro como él siempre está trabajando de lunes a sábado al final no hay muchas cosas que no puedes hacer entonces las dejamos para hacer cuando él está de festivo y claro pues nos dio tanto de sí el día que han salido treinta y tantos minutos así que nada esperamos que os haya gustado que me está esperando mi hermana abajo porque nos vamos con el gordía a la ortopedia a que le miren el casquito es que sabéis lo que pasa que tenemos cita con la neurocirujana el martes entonces claro hoy le revisan ya el casco que yo no noto que le roce por ningún lado pero además me tienen que hacer el informe con todas las medidas con todo el progreso de las medidas para llevárselo a la neurocirujana a ver qué es lo que opina ella así que así que nada a ver hombre llevan ya dos veces que no le han limado yo supongo que hoy le tendrán que limar un poquito aunque no le roce pero le tendrán que hacer algo yo creo que nos cuentan que vamos hay que te da el sol hay que me da el sol donde vamos cara de guapo donde vamos y cara de guapo y cara de sucio que llevas pera por ahí y llevas plátano no te comas la llave no te comas la llave no te comas la llave oche cara de guapo ah vale te van a quitar el casco ahora como dice hola 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 como dices ok ok no aquí está en el cole claro que no está vale vale no pero quién se ha llevado tu casco que está aquí donde se pone toma donde se pone póntelo toma pues justo estoy con mi hermana y dice mi hermana hay que ganas tengo ya de verle sin casco y sabes lo que me pasa que yo todavía no todavía no quiero verle sin casco porque oye que no llevas casco se ha acostumbrado a dar cabezazos con el casco y ahora me pega el cabezazo con la cabeza y yo todavía no quiero verle sin casco porque no toque la frente todavía le queda bastante por arreglar y ojo el día que se lo quitemos pues que sea porque tiene una frente ahí ya súper redondita oye mira Héctor 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 a ver no me comas eh no me comas eh no me comas ay quién me ha comido no me comas eh mirenle sin su casco hemos hecho una paradita para café y a lo mejor también nos hemos tomado un donut a medias pero a medias eh a medias de hecho nos han ofrecido un 3x2 y no lo hemos cogido hemos cogido uno y nos lo hemos compartido a medias muy bien no que bien lo hemos hecho de azúcar de los clásicos de toda la vida eh 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 que has encontrado a ver bailar bailar ahhh jajaja 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 se acerca mi cumpleaños es el día 27 de mayo por cierto jajaja se acerca mi cumple y estoy que está está mirando ropa mi hermana y Héctor ha elegido una falda para mí ¿Qué te parece cariño para mi mamá? es de estas así mira así a ver a ver si puedo enseñaroslo en el espejo me la voy a probar es de estas así para llevar a no sé si a espera cariño te he quitado la falda pero un momentito que la voy a enseñar es de estas para llevar así o con cuña porque queda muy larga o con las converse también puede quedar muy bien o con zapatito o sea con sandalia plana es chula ahora seguro que me la pruebo y me he quedado fatal pero me la voy a probar porque sabéis lo que dice el espejo me voy a ver monstruosamente guapa me la voy a probar cucu jajaja pero que payaso te has hecho tú ya he pabilado eh pabilado pues a falta de una dos me he comprado bueno menos mal que que paga mi hermana jajaja pero para mi cumple encima le he comprado una camiseta también que me vale para los dos faldas y queréis ver la apuesta eh pues hasta mi cumple no me lo dan playera no tiene rayo la temática del cumpleaños ya va en marcha pero va tan en marcha rayo que está pidiendo una chancla de la playa de rayo McQueen o sea es que todo ahora ya todo tiene que ser rayo McQueen así que eh aunque yo quería superhéroes por encima de todo vale pues no nos va a salir rayito por las orejas porque además ya le he encargado a mi tío mi tío trabaja en una copistería y le he encargado unas cositas que ya las tengo voy a tener que empezar a hacer todas las noches manualidades yo es que monto unas de verdad que es que me quedo yo sola eh montándolas ya se me han venido a la idea cosas ya bueno bueno o sea la idea a la mente se me han venido cosas ya estoy buscando desesperadamente una cosa que la encontraré para ponerla en el cumpleaños bueno 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 estar atentas bueno igual os voy enseñando cositas de estas que yo vaya haciendo porque como total las voy a hacer por la noche en plan en corta y pega y tal a ver a ver que va saliendo a ver que va saliendo pero van saliendo cosas superinteresantes porque ahora todo tiene que ser de rayo todo mira os voy a enseñar una cosa que es lo primero que tengo ya aquí en casa bueno a todo esto este globo que es el que compramos en la verbena al otro día espero que me dure eh y si no me dura lo vuelvo a reinchar con helio hombre es que esto me viene fenomenal para el atrezo de la de la fiesta y mira le he pedido a mi tío que me imprima esto entonces estos son las banderolas para ir haciendo guirnaldas vale las tengo que ir pegando en la en la cuerdecita y me he vuelto loca y le he dicho como que quería 10 o 15 guirnaldas para ir colgándolas por el techo así y que hiciera así como la meta el pitlane y todo entonces esto por un lado luego esto una cosa pero bueno esto me pongo por las noches y yo creo que lo termine haciendo tengo que comprar cuerda blanca luego esto esto son pequeñitas y sabéis lo que voy a hacer las voy a poner en los palillos luego voy a poner un aparatito así con los palillos y entonces pues los palillos van a llevar banderolas de estas chiquititas luego otra cosa eso lo puedo ir haciendo y luego esto porque voy a hacer la meta de llegada verás tú mediante que bajar a las 8 de la mañana va a empezar a montar el cumpleaños hasta las 5 de la tarde que no va a venir la gente yo es que me pongo a pensar a pensar bueno y más cosas tengo unas cosas que he pensado que le he pedido una cosa bueno en fin he ido pidiendo a mi suegro una cosa y luego he pedido a mi tío otra cosa y tal así para hacer el decorado que cuando lo veáis vais a decir pero muchacha de donde te has sacado esto pues yo creo que va a quedar super chulo super chulo y algunas guinditas que no os voy a decir hasta que no grabe la fiesta de cumpleaños porque si no voy desvelando todo pero de momento ya todas las noches me toca hacer banderolas que os parece las que lío yo sola ¿qué pasa por aquí? un yogur pero no has comido cariño no quieres comer? no ¿quieres que comamos luego después de dormir la siesta? vale te traigo un yogur y luego ya comemos ¿vale? comienza el momentito relax así en el sofá ¡ay! que gustazo tengo ahí las faldas que me ha comprado mi hermana pero no os las voy a enseñar porque así luego cuando me regalan todo lo que me tienen que regalar porque he pedido un montón de ropa pues os lo enseño todo todo junto ¿qué os parece? pero bueno yo os iré enseñando cosas del cumple eso sí os lo he prometido pero lo del cumple ya os lo dejo lo de mi cumple os lo dejo para un poquitín más adelante además como es en breve pues en breve os lo enseñaré y nada pues me voy a despedir ya aquí en mi momento relax y nos vemos en el siguiente vídeo así que nada como siempre muchas gracias por vernos hasta aquí regalarnos un like y suscribiros y darle a la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!